Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. El caso de Mara Fernanda Castilla Miranda Mara Fernanda Castilla Miranda nació en 1998 en Jalapa, la capital del Estado Mexicano de Veracruz. Su familia, que era parte integral de su vida, estaba conformada por sus padres, José Alejandro Castilla y Gabriela Miranda López. Y por sus dos hermanas, una mayor llamada Karen y una menor cuyo nombre no fue revelado. Desde temprana edad, Mara demostró ser una joven llena de alegría y con aspiraciones de construir un futuro mejor. Siempre consciente de las vicisitudes de la vida, mostró un interés particular por los derechos humanos y soñaba con la idea de hacer grandes aportes al mundo. Su madre, Gabriela, describió a Mara como una joven disciplinada y una estudiante sobresaliente, que fue becada por sus excelentes calificaciones. Cuando estaba en la adolescencia y llegó el momento de elegir una carrera, decidió estudiar ciencias políticas, una pasión que la llevó a inscribirse en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, donde buscaba una educación que no estaba disponible en su estado natal, aunque eso implicaba alejarse de su hogar. Sin embargo, no estaría sola, pues compartiría su vida en la capital de Puebla con su hermana mayor, Karen, quien también se había mudado para cursar una carrera universitaria. Las dos estaban muy unidas, se querían y se trataban con la complicidad típica de hermanas. Y, cabe decirlo, también tenían los conflictos normales en este tipo de vínculos. Mara era una chica muy alegre y a la vez tenía un que infantil que se manifestaba en su gusto por el cine, en el que destacaban especialmente las películas de Disney. Otro rasgo distintivo de su personalidad era su naturaleza reservada con personas desconocidas. A medida que avanzaba en su formación académica, Mara demostraba ser una estudiante ejemplar y participaba activamente en la vida universitaria. Su compromiso la llevó a ser parte de la mesa directiva de su facultad. Pero no todo estaba en los libros y los deberes. Como cualquier joven de su edad, Mara disfrutaba de la vida nocturna y las actividades sociales con amigos. Aunque no siempre tenía mucho dinero, como suele ocurrirle a los estudiantes en plena formación, salía a divertirse en grupo. Cuando había pocos recursos, procuraban compartir al aire libre. Y si la economía estaba un poco mejor, salían a comer a algún restaurante o visitaban locales nocturnos donde disfrutaban de bailar por horas con la música a todo volumen. Para la segunda mitad del 2017, a la jovencita le estaban saliendo bien las cosas y cursaba el tercer semestre de ciencias políticas. La noche del jueves 7 de septiembre de ese año, salió con sus amigos al bar Abolengo, donde se celebraba la fiesta de bienvenida para los alumnos de su facultad. Allí disfrutaron un rato y posteriormente se trasladaron a otro establecimiento llamado Container City. Pero como no los dejaron entrar porque el lugar estaba lleno, eligieron ir al bar The Bronx, donde se quedaron disfrutando hasta las 4.30 de la madrugada. Mara abordó el auto de uno de sus amigos, quien la llevaría a su casa, ubicada en las Torres Mayorazgo. Sin embargo, en la recta a Cholula, se toparon con un retén policial donde les hicieron la prueba de alcoholemia. Al comprobar que el conductor y sus acompañantes habían consumido alcohol, les prohibieron seguir adelante y les dijeron que tenían que llamar a alguien que estuviera sobrio para que los pasara buscando por el lugar. Algunos jóvenes llamaron a sus padres, que podían ir por ellos porque residían en Puebla, pero los de Mara vivían en Veracruz, y la jovencita solo contaba con su hermana Karen, quien a esa hora debía estar dormida. Mara decidió llamar un taxi a través de una aplicación, y mientras esperaba la llegada del vehículo, recibió un mensaje de su hermana mayor preguntándole a qué hora pensaba regresar a la casa. La muchacha le contó que estaban demorados por un retén, y le informó que ya había pedido un auto para que no se hiciera más tarde, de modo que pronto estaría en la casa. Karen la esperó un rato, y a las 5.20 de la mañana, como Mara no llegaba, le volvió a escribir. Aunque su hermana no respondió de inmediato, confiada en que ya estaba en camino, se quedó dormida. Cuando Karen despertó a las 8.30 de la mañana, notó que su hermana menor aún no había regresado a la casa. Alarmada comenzó a llamarla por teléfono, pero desafortunadamente no hubo respuesta. Entonces llamó a algunos de los amigos de Mara, pero ninguno sabía nada. La última vez que la vieron estaba subiendo a un taxi. Buscando respuestas, Karen entró a la computadora y revisó el correo electrónico de su hermana. En la bandeja de mensajes entrantes, encontró uno de la empresa de transporte que Mara contactó horas antes, el cual contenía la factura del viaje con algunos datos específicos que indicaban que el conductor se llamaba Ricardo Alexis, mostraba su número de teléfono e informaba que ella abordó su auto a las 5.03 de la mañana y descendió en la puerta de su casa a las 5.46. La hermana mayor no entendía cómo era posible que Mara no estuviera en la casa si había llegado hasta la puerta. Seguidamente solicitó a la administración del conjunto residencial ver las grabaciones de cámaras de videovigilancia. En las imágenes pudo observar el momento en que el auto Chevrolet Sonic, asignado para su traslado, llegó a su destino. Se detuvo y permaneció en el lugar por alrededor de 50 minutos, pero Mara nunca bajó del vehículo. Para Karen estaba claro que algo no andaba bien y llamó por teléfono al conductor que hizo el viaje. El hombre aseguró haber dejado a la jovencita a una cuadra de su vivienda y dijo que cuando Mara bajó del auto, observó que en la calle se encontraban detenidos dos vehículos, uno de los cuales era una camioneta negra. Entonces comentó que ella pudo haber abordado esa camioneta, pues durante todo el trayecto fue hablando por celular con un chico con quien acordó encontrarse al llegar a la dirección que le había señalado. Karen dudó de todo lo dicho por el hombre. Además del video que mostraba que su hermana nunca bajó del auto, esas actitudes improvisadas no eran algo característico de Mara. Si hubiera tenido otro plan, le habría avisado a ella. En esas circunstancias, se vio obligada a llamar a sus padres para ponerlos al tanto de lo que estaba pasando. Luego de conversar con José Alejandro y Gabriela, acordaron comunicarse con la policía para pedir ayuda. Sin embargo, como suele suceder, les informaron que de acuerdo con el protocolo policial, debían transcurrir al menos 24 horas antes de reportarla como desaparecida. La familia tuvo que aceptar lo que los funcionarios les dijeron, no sin antes insistir en que estaban ante una situación fuera de lo común. No obstante, para los Castilla Miranda, cruzarse de brazos no era una opción. Así que recurrieron a las redes sociales para difundir que Mara, de 19 años, no aparecía y solicitar ayuda para encontrarla. De inmediato, muchas personas se solidarizaron con la causa y se unieron al pedido de ayuda, compartiendo la imagen de Mara. Pero las horas fueron pasando sin noticias sobre la muchacha. En algún momento, entre el 8 y 9 de septiembre de 2017, sonó el teléfono de Gabriela, la afligida madre para quien cada minuto desde que supo de la desaparición de su hija, era una eternidad. La llamada era de un número desconocido, pero en vista de las circunstancias atendió rápidamente. Del otro lado de la línea, una voz misteriosa le aseguró que su hija se encontraba bien. Y cuando ella quiso pedir más información, la comunicación finalizó. La mujer comenzó a pensar que quizá ese contacto indicaba que a Mara se la habían llevado contra su voluntad, aunque no podía entender por qué no le habían exigido el pago de un rescate, como suele ocurrir en esos casos. La incertidumbre consumía a los padres y a la hermana de Mara, quienes temían por el bienestar de la chica. El sábado 9 de septiembre de 2017, la búsqueda iniciada por los familiares y amigos de Mara se viralizó en redes sociales. Incluso internautas de otros países muy lejanos de las fronteras mexicanas ayudaron a difundir los datos de la chica y a propagar la noticia. Ese mismo día, transcurridos los plazos de rigor, las autoridades emprendieron acciones destinadas a dar con el paradero de la joven. Asimismo, la rectoría de la universidad en la cual estudiaba Mara se sumó a las exigencias de la ciudadanía que demandaba la aparición de la estudiante. El 10 de septiembre de 2017, la empresa de transporte que le brindó el último servicio a Mara también solicitó apoyo por redes sociales para dar con su paradero. Además, indicó que su equipo legal estaba en contacto permanente con los familiares de la desaparecida, e informó que el chofer se había presentado ese día de manera voluntaria para arrendir su declaración en la Fiscalía General del Estado de Puebla. Ese mismo día, se hizo público el nombre del conductor y se dio a conocer que había declarado ante el Ministerio Público, alegando que dejó a Mara en su casa y que la chica estuvo todo el trayecto hablando por teléfono con alguien que, aparentemente, pasaría a recogerla. Tras la desaparición de Mara, surgieron diversos rumores en torno a su paradero. Se llegó a decir, por ejemplo, que la habían visto en el estado de Querétaro. Sin embargo, la Fiscalía no siguió esa pista y otras de supuestos avistamientos en distintos lugares, lo que llevó a algunos ciudadanos a pensar que tal vez Ricardo había admitido haber llevado a Mara a algún otro lugar tras concluido el servicio para el que fue contratado. Más allá de los rumores y especulaciones, lo único claro era que las autoridades realizaban las pesquisas para dar con el paradero de la chica. Como parte de sus indagaciones, los detectives rastrearon el celular de Mara y encontraron que seguía activo. El GPS del equipo los condujo hasta Ricardo, quien fue detenido el 12 de septiembre de 2017 en Terrenate, un municipio del estado de Tlaxcala. Las autoridades registraron el domicilio del sospechoso, donde encontraron objetos personales de Mara, así como rastros de sangre y ropa de la estudiante de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Según la información oficial suministrada después de estos procedimientos, el análisis de los datos de ubicación de los teléfonos de Mara y Ricardo demostró que los equipos de comunicación estuvieron en los mismos lugares después de la desaparición de la chica, incluyendo el domicilio del taxista en Tlaxcala. Además, la fiscalía reveló que el análisis forense del teléfono del sospechoso permitió establecer diversos lugares en los que estuvo el día 8 de septiembre, entre los cuales destacaba el Motel del Sur en la calle 11 Sur de la ciudad de Puebla. Las cámaras de seguridad de ese establecimiento lo captaron al ingresar con su vehículo a las 6 y 47 de la mañana de ese día, y menos de dos horas después, a las 8 y 15, registraron su salida. Empleados del motel reportaron el faltante de una sábana y una toalla luego que el sujeto abandonó el lugar. Con base en estas evidencias, el sospechoso fue presentado ante el Poder Judicial para que se iniciara el proceso penal en su contra por el delito de privación ilegal de la libertad. Sin embargo, el 13 de septiembre se suspendió la audiencia de control de detención, porque Ricardo no aceptó ser defendido por un abogado de oficio. Al día siguiente se calificó como legal la detención del taxista, pero no se le formuló la imputación del delito de privación ilegal de la libertad de Mara, porque el abogado particular del detenido fue destituido por carecer de conocimientos sobre el nuevo sistema de justicia. Tras una nueva suspensión, la audiencia se reanudó el día 15. En esta oportunidad, el juez de control impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa. Finalmente, Ricardo fue trasladado al penal de San Miguel, acusado por el delito de privación ilegal de la libertad. Mientras se celebraba la audiencia, sin que ninguno de los presentes en la sala lo supiera, en un paraje de la autopista Puebla Orizaba, en Santa María Xonacatepec tenía lugar el hallazgo del cuerpo de Mara. Los familiares de la jovencita fueron informados de la terrible noticia cuando salieron de la sede del tribunal. La Fiscalía General del Estado detalló que el cuerpo de Mara estaba envuelto en una toalla y una sábana con la leyenda Motel del Sur, al que presuntamente la habría llevado el chofer de la unidad que ella abordó el día que desapareció. El fiscal, Víctor Carrancaba Urget, señaló que las investigaciones apuntaban a que Ricardo raptó a Mara, la llevó al motel y le quitó la vida. También dijo que el hombre trabajaba para la empresa Cabify, algo que se rumoraba pero no se había hecho público hasta ese momento. Otro detalle que salió a relucir fue que las cámaras de vigilancia del Motel del Sur captaron a Ricardo y a la joven estudiante entrando al establecimiento, ubicado a unos 500 metros del lugar donde vivía la chica con su hermana. Según la hipótesis de la Fiscalía, lo que ocurrió fue que el sujeto agredió sexualmente a Mara, luego la asfixió y la envolvió en una sábana y una toalla del motel. Posteriormente la trasladó en su vehículo hasta el paraje en el que la abandonó. Al día siguiente del hallazgo, el fiscal dio a conocer los resultados preliminares de la autopsia. Los forenses encontraron golpes en distintas partes de su cuerpo y confirmaron que fue abusada sexualmente. Además, determinaron que el agresor le oprimió el cuello hasta que ya no pudo respirar, y su corazón se detuvo. Agregó que con base en estos elementos probatorios, la Fiscalía General del Estado realizaría la ampliación de los cargos correspondientes al delito de feminicidio y otros que se pudieran comprobar a medida que siguieran avanzando las pruebas periciales que todavía se estaban llevando a cabo. Ese mismo día, el gobernador del estado de Puebla lamentó el desenlace fatal de la joven estudiante universitaria, e indicó que el presunto responsable estaba detenido y pagaría por el crimen. En medio del dolor de su familia y amigos, los restos de Mara fueron sepultados en el Panteón Bosques del Recuerdo, ubicado en Jalapa, Veracruz. El acto del sepelio tuvo lugar el domingo 17 de septiembre, y los presentes señalaron que lucharían por justicia para la jovencita. Ese mismo día, hubo una serie de manifestaciones en diversas ciudades de México. Las personas protestaron por el ataque fatal contra Mara y por una serie de feminicidios ocurridos en el país, entre ellos el de otra estudiante llamada Lesby Berlín Osorio, de 22 años, a quien su novio le quitó la vida el 3 de mayo de 2017 en la Universidad Nacional Autónoma de México. Mientras el proceso legal contra Ricardo continuaba, el 18 de septiembre de 2017 se conoció que, como consecuencia del crimen perpetrado contra Mara, el gobierno de Puebla le retiró el permiso de operación a la empresa Cabify. Esa decisión se tomó luego que la investigación de la Fiscalía demostrara que el imputado fue contratado a pesar de haber sido despedido previamente de Uber por comportamiento indebido. El 4 de octubre de 2017, la Fiscalía General del Estado de Puebla imputó a Ricardo por el delito de feminicidio y sumó otro proceso en su contra. Al día siguiente, la misma Fiscalía informó que el juez de control halló suficiente evidencia para vincular a proceso al sospechoso. Transcurrieron meses antes de que surgieran nuevas informaciones relacionadas con el proceso judicial en contra de Ricardo. Pero cuando apareció esta información, no era precisamente alentadora. El 9 de febrero de 2018, se dio a conocer que la Fiscalía General del Estado no había concluido los peritajes del caso, por lo que solicitó al juez un aplazamiento de dos meses para el inicio del juicio contra Ricardo. El magistrado le otorgó tan solo tres semanas para terminar las investigaciones relacionadas con el delito de feminicidio, pero dio por cerradas las averiguaciones relativas al caso de privación ilegal de la libertad. Unos días después, la Fiscalía encontró un nuevo obstáculo. El juez de control no autorizó la realización de cinco pruebas de investigación sobre el acusado. Según reseñaron los medios, el magistrado consideró que los actos de investigación que pretendía realizar el Ministerio Público eran impertinentes. El juez también se refirió a una mala conducción de las averiguaciones. El 22 de febrero de 2018, hubo un nuevo revés para la parte acusadora. El juez quinto de distrito en materia de amparo federal, concedió un amparo a Ricardo, señalando que su detención por el delito de rapto fue ilegal, lo mismo que la medida de prisión preventiva relacionada con el cargo de privación ilegal de la libertad de Mara. Los magistrados determinaron que la detención de Ricardo fue ilegal, porque la Fiscalía de Puebla lo arrestó sin una orden de aprehensión, alegando que se trataba de un caso urgente. Esa acción está permitida en el nuevo sistema de justicia penal, pero solamente cuando se trata de crímenes que requieren prisión preventiva oficiosa, entre los que no se encuentra la privación ilegal de la libertad, que fue el primer delito por el que la Fiscalía acusó a Ricardo antes del hallazgo del cuerpo de Mara. Como consecuencia de ese error, la Fiscalía Poblana tuvo que solicitar al juez otra medida cautelar para Ricardo, que no fuera prisión preventiva oficiosa. Otro de los recursos de la defensa pretendía descalificar el rastreo por geolocalización del celular de su cliente y su historial de llamadas antes de la detención. El 2 de marzo, el juez negó ese segundo amparo, pero seguía pendiente un tercer amparo, con relación al delito de feminicidio. Por otra parte, el 9 de marzo, un juez de control le otorgó una prórroga de un mes a la Fiscalía para demostrar la culpabilidad del acusado. Mientras la familia de Mara seguía esperando que su hija recibiera justicia. El 14 de junio, la defensa de Ricardo informó que el primer tribunal colegiado en materia penal del sexto circuito, había emitido fallos favorables para su cliente, ante tres apelaciones efectuadas en relación a los tres amparos interpuestos. Como resultado, se detuvo el proceso penal por el delito de feminicidio, y Ricardo solo sería juzgado por el cargo de privación ilegal de la libertad. Además, se estableció que la Fiscalía no podría presentar como pruebas válidas la geolocalización en tiempo real y los datos obtenidos del celular del imputado, a través de las cuales se logró conocer la ruta que siguió el conductor desde que recogió a Mara hasta llegar al lugar donde arrojó su cuerpo. Los magistrados concluyeron que dichas pruebas eran ilegales, toda vez que la Fiscalía de Puebla no las presentó dentro de las 48 horas que establece la ley para que las ratifique un juez de control. Ese error tendría un resultado dramático, porque esa evidencia fundamental ya no podría utilizarse en el tribunal. Y por si eso fuera poco, nuevamente el representante legal del imputado buscó echar por tierra todo el caso, argumentando que todas las pruebas que la Fiscalía presentó carecían de validez, porque fueron obtenidas gracias a la geolocalización que fue desechada y calificada por los magistrados como ilegal. Sin embargo, el juez tampoco estaba dispuesto a dejar que el sujeto quedara impune. Tras un amplio debate entre la Fiscalía de Puebla, los asesores jurídicos de la familia de Mara y la defensa del acusado, el magistrado determinó que no todas las evidencias eran ilegales, en vista de que se habrían obtenido de igual manera por otros medios. Para dejar claro ese punto, puso como ejemplo que alguien eventualmente habría descubierto el cuerpo de Mara. Tras ese hallazgo, la sábana con la que fue envuelta hubiera llevado a los investigadores al motel, donde obtendrían los videos de vigilancia y las evidencias de que Ricardo estuvo ahí. Si bien el juez defendió la validez de esas pruebas, también llamó la atención sobre las fallas demostradas por la policía de la Fiscalía Poblana, que no tuvo la capacidad de encontrar el cuerpo de Mara y recurrentemente entregó de forma tardía a las pruebas. Tras todos esos contratiempos, el 4 de julio, la Fiscalía General del Estado de Puebla informó que Ricardo sería vinculado a proceso por el delito de privación ilegal de la libertad y que permanecería en prisión preventiva necesaria en virtud de que se había sustentado la carpeta de investigación. En la misma audiencia se dio a conocer que el conductor había recibido una condena de un año de prisión por el delito de robo de combustible. A mediados de septiembre de 2018, la Fiscalía de Puebla volvió a imputar a Ricardo Alexis los delitos de feminicidio y abuso sexual. El 18 de septiembre anunció que un juez de control determinó que Ricardo enfrentaría un juicio penal por el delito de feminicidio y ratificó que seguiría el proceso penal bajo prisión preventiva. En el marco de la audiencia, habiendo transcurrido más de un año desde el crimen, los medios mexicanos resaltaron las múltiples fallas de la Fiscalía Poblana, por las cuales la familia de la joven había pasado tantos meses de angustia y sin resultados concretos. La audiencia de presentación de cargos se realizó en la sala número 15 del juzgado, donde Ricardo estaba presente con su abogado. Por su parte, la madre de Mara contaba con dos asesores jurídicos de un despacho privado, que la representaban solidariamente. También estaban en la sala dos representantes de la Fiscalía de Puebla. Una vez que el juez dio comienzo a la audiencia, en una sala abarrotada de gente, uno de los representantes de la Fiscalía le informó a Ricardo que se le acusaba por el delito de feminicidio. Como si estuviera ausente, el indiciado ni siquiera volteó cuando fue nombrado. Tampoco quiso utilizar su derecho a rendir alguna aclaración sobre los crímenes mencionados. Los medios lo describieron como inerte, ya que pasó toda la audiencia sin hacer movimiento alguno. El integrante de la Fiscalía enumeró las pruebas por las que era acusado de acabar con la vida de Mara. La primera era el video de vigilancia del conjunto residencial donde vivía la joven, en el que se observaba el momento en el que el automóvil se detuvo y se marchó sin que nadie descendiera de él. Un testimonio del vigilante del fraccionamiento corroboró que nadie bajó del auto. Otras evidencias de valor fueron recabadas en el Motel del Sur, lugar al que, según la Fiscalía, Ricardo llevó a Mara para abusar de ella y quitarle la vida. En la bitácora del establecimiento aparecía el nombre del acusado, y una empleada testificó que le asignó una habitación. Entre otras pruebas estaban la toalla y la sábana del motel donde fue envuelto el cuerpo de Mara, para posteriormente abandonarlo en el camino de Ocotal, de Santa María Xonacatepec. Por su parte, el representante legal de la familia, Luis Francisco Heredia Montes, explicó en la audiencia por qué el crimen de Mara cumplía con las características de un feminicidio. Fue incomunicada antes del homicidio. Había evidencias de que fue agredida sexualmente, y su cuerpo fue expuesto en un lugar público. Estas razones de género establecidas en el Código Penal de Puebla eran suficientes para acreditar la comisión de ese delito por parte de Ricardo. Durante la audiencia, en dos ocasiones, el representante de la Fiscalía de Puebla describió las veloces acciones del criminal, que en solo tres horas le arrebató la vida a la joven de 19 años. A las 5 de la madrugada, el chofer de Cabify la recogió, y a las 8 de la mañana, ya trasladaba su cuerpo para abandonarlo en un lote baldío. Los periodistas que reseñaron el caso, resaltaron la triste expresión en el rostro de la madre de Mara, quien daba la impresión de tener la mirada perdida en el infinito, conteniendo el deseo de llorar, mientras escuchaba el relato del fiscal sobre la cruel agresión contra su hija. Mientras avanzaba el proceso penal, el 27 de septiembre de 2018, los padres de Mara, Gabriela y José Alejandro, interpusieron una demanda contra Cabify por daño moral ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Solicitaban a la empresa el pago de tres indemnizaciones. Una por reparación del daño moral, otra por la responsabilidad civil de la compañía ante los sucesos, y una más por daños punitivos. Hubo una primera resolución a favor de los padres de Mara, pero la compañía apeló. Aunque no logramos obtener información sobre el resultado de esa demanda, lo que sí quedó claro es que los Castilla Miranda no estaban en busca de dinero, sino de una sanción por los hechos ocurridos el 8 de septiembre de 2017. Para Gabriela, sus fallas en la selección de personal le costaron la vida a su hija. En mayo de 2019, la defensa de Ricardo sostuvo que el ataque fatal contra Mara fue producto de una venganza por parte del crimen organizado. La presunción se basó en una supuesta relación sentimental previa entre ella y Christopher Alfredo Reyes Matus, un sujeto vinculado con la retención ilegítima y muerte del joven Sebastián Préstamo, ocurrido en 2015. La investigación sobre ese nuevo ángulo en el caso se postergó en junio de 2019, porque Gabriela, la madre de la víctima, y Karen, su hermana, interpusieron un recurso legal para no ser interrogadas sobre la relación entre Mara y Christopher. Además, insistieron en que eso nada tenía que ver con el caso que se estaba juzgando, y que era solo una estrategia de la defensa del presunto perpetrador para revictimizar a Mara y sembrar dudas sobre su reputación. Llegado el 12 de septiembre de 2019, tras los amparos interpuestos y la ampliación de los términos de investigación complementaria, se debía dar inicio finalmente a la etapa de juicio. Para ese momento, a la Fiscalía General del Estado de Puebla se le agotaba el tiempo y debía solicitar la audiencia intermedia. En este caso, que se caracterizó por los múltiples tropiezos y demoras, hubo también un retraso debido a la pandemia de COVID-19. Luego de varias trabas por la contingencia de salud, la audiencia intermedia se programó para el 15 de octubre de 2020. Sin embargo, hubo un nuevo diferimiento porque las partes indicaron que no estaban dadas las condiciones idóneas para llevarla a cabo. Finalmente, el 26 de octubre de 2020, se celebró la esperada audiencia intermedia que duró 16 horas, y en la que se presentaron más de 120 datos de prueba, tanto por parte de la Fiscalía como del abogado defensor de Ricardo. Una vez concluida esa parte del proceso, se anunció el inicio del juicio oral, que fue programado para el 16 de diciembre. Sin embargo, hubo una nueva demora y comenzó 10 días más tarde, el 26 de diciembre. En ese primer día de audiencia, solo se presentaron los alegatos de apertura. El COVID seguía haciendo de las suyas en enero de 2021, y los representantes de la Fiscalía General del Estado presentaron síntomas del virus, por lo que el juicio se suspendió hasta que las pruebas resultaran negativas. Durante el juicio oral en enero de 2021, la defensa de Ricardo insistió en vincular el crimen de Mara a su supuesta relación con Christopher. Ante esto, diversas agrupaciones feministas protestaron por la revictimización de Mara, y solicitaron que el tribunal juzgara el caso con perspectiva de género. El desfile de 120 testigos hizo que el proceso resultara muy extenso. Las evidencias presentadas fueron contundentes. Entre las más significativas estaba la presencia de rastros de semen en la ropa de la víctima, así como en la sábana que el acusado utilizó para envolver el cuerpo. El 6 de abril de 2021, concluyó el juicio oral, y por unanimidad, Ricardo Alexis Díaz fue declarado culpable del feminicidio de Mara Fernanda Castilla Miranda. Al conocerse el veredicto de culpabilidad, Gabriela Miranda, la madre de la joven, dijo que por fin se estaba haciendo justicia y podían limpiar el nombre de su hija de las acusaciones tristes, feas y bajas con las que pretendió enlodarla la defensa. Reiteró que el único culpable era Ricardo, y que después de casi cuatro años, por fin estaban respirando justicia. Si bien señaló que nada les devolvería la vida de su hija, saber que el responsable pagaría por sus acciones era una especie de consuelo. La verdad nos sentimos muy tranquilos, y bueno, ya después de casi cuatro años, por fin estamos respirando esto que nos hubiera gustado hacerlo desde hace mucho tiempo, justicia. Nada nos va a devolver la vida de nuestra hija, pero pues desde que la perdimos fue a lo que nos enfocamos, a encontrar justicia. Por su parte, el padre de Mara, José Alejandro Castilla, subrayó que estaba pendiente la sentencia y que ellos deseaban que recibiera una pena ejemplar, para evitar que más jóvenes de México fueran víctimas de feminicidio. Mientras llegaba la fecha para la audiencia de sentencia, que además de la pena de prisión, debía incluir una reparación económica, los padres de Mara manifestaron que ninguna suma de dinero les devolvería a su hija, por lo que solo pedían que el criminal pagara hasta su último día en la cárcel. El 12 de abril de 2021, Ricardo fue condenado a 50 años de prisión y a un pago de 300 mil pesos, equivalentes a unos 18 mil dólares aproximadamente, como reparación del daño moral. Una vez conocida la sentencia, tanto los representantes legales de los esposos Castilla Miranda, como el abogado del perpetrador, anunciaron que apelarían. A los padres les parecía poco que estuviera 50 años tras las rejas, mientras a la defensa le parecía una pena excesiva, pues insistían en su inocencia. En septiembre de 2022, las partes continuaban su batalla legal. La Fiscalía General del Estado de Puebla interpuso un recurso de apelación para buscar incrementar los 50 años de cárcel a los que fue sentenciado el acusado, mientras que su abogado pedía la reposición del juicio oral, pues con ello buscaba sacar a su cliente de prisión. Habían transcurrido 5 años desde que la vida de su hija les fue arrebatada, y todavía los esposos Castilla Miranda tenían que viajar de Veracruz a Puebla cada vez que era requerida su presencia. Gabriela señaló en esa oportunidad que ya no tenía sentido que la defensa de Ricardo siguiera insistiendo en liberarlo, pero de ser necesario, ellos se mantendrían en pie de lucha. El 23 de septiembre de 2022, fue ratificada la sentencia condenatoria de 50 años de prisión contra Ricardo. Días después del trágico deceso de Mara, se conoció la noticia de la muerte de Mariana Fuentes Soto, estudiante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a quien le quitaron la vida al sur de la ciudad el 30 de septiembre de ese mismo año. El 15 de octubre, la Fiscalía General del Estado dio a conocer que uno de los implicados en la agresión fatal era un conductor de Uber. La ciudadanía reaccionó pidiendo más protección contra los criminales que se ocultaban tras la fachada de choferes de servicios de transporte de pasajeros que operaban a través de aplicaciones. A raíz de esos sucesos, el 17 de octubre de 2017, el gobernador de Puebla, Antonio Galifayad, anunció la presentación de una iniciativa para regular a las empresas de transporte privado en la entidad, y mencionó que Cabify podría volver a operar si cumplía las nuevas normas. Para ese momento, el gobierno del estado notificó la suspensión temporal de Uber, pero luego dio marcha atrás en su decisión. El 20 de octubre de 2017, el Congreso Estatal recibió la iniciativa del gobernador para reformar la ley de transporte, que fue aprobada el 31 del mismo mes. Lo más resaltante de la reforma fue la obligación de las empresas de poner al alcance de las autoridades y del público, de forma transparente, su padrón de conductores. Igualmente, se exigió la habilitación de botones de pánico y el acceso a datos de geolocalización en casos de investigación. La ley también obligaba a las compañías a que todos sus miembros recibieran capacitación en materia de derechos humanos, igualdad de género y no discriminación. Además, se estableció que los choferes debían contar con licencia para el servicio de transporte mercantil, lo que implica la aplicación de exámenes toxicológicos, psicométricos y de alcoholemia. Cabify se mostró dispuesta a acatar las normas, aunque hubo conversaciones con el gobierno para llegar a algunos acuerdos. La empresa ofreció mejoras en su seguridad, como la adición del botón de pánico y la posibilidad de compartir información del viaje con un contacto de confianza. Finalmente, el 6 de noviembre de 2017, la plataforma anunció su regreso a Puebla. Y bueno querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. Adiós. Adiós.